Son malas personas, dice Luisi. A ver, vamos por parte. ¿Está buena esa chica o no? ¿Cómo? ¿Qué dice? Está buena esa chica o no. Daniel. No sé qué está diciendo. No sé de quién hablaba. No me gusta que cosifican a la gente. Daniel. Es tremendo. No sé si que lo echamos. Un estudio confirmó que las personas que se van de la fiesta sin despedirse... ¿Qué les pasa? Tienen menos amigos. El cole dice que tienen menos amigos. La niña la pasa la noche buena en la fiesta de Navidad en una cabina telefónica. Antonellita. No pagan. El que se va sin despedirse no pagan. No es mala. Rata. No es mala la versión del coli tampoco, pero a lo mejor tiene muchos amigos, pero es más bien... No, pero los amigos se van enojando y lo van abandonando de poco hasta que termine saliendo solo. Tremendo. Javi, ¿qué les pasa? Aquel estudio confirmó que las personas que se van de una fiesta sin despedirse, ¿qué? Para mí toman demasiado y se olvidan. Entonces se van con su alegría. Claro. Niña, ¿vos qué me dijiste? Son malas personas. Son malas personas. La tipa fue con... Casi, ya. Negro y blanco. Vos te vas sin saludar, son una mierda de personas. Y listo. ¿Por qué? Porque sí, es así. Porque lo digo yo. Un estudio con... Para ustedes es positivo o negativo lo que yo voy a comentarles. Y quiero escuchar a oyentes en el 154-350-950-3401. Lo que vos digas siempre nos instruye y nos llena mucho nuestra sabiduría, así que va a ser muy positivo seguramente, Martín. No, no, pero digo... No digo eso porque estemos poco menos. ¿Va a ser positivo? ¡Qué chupamedia, qué chupamedia! Lo que voy a contar, lo que voy a contar. ¿Piensan que tiene algo positivo o negativo? Ah, ah, ah. No, creo que va a ser algo positivo. ¿Crees que va a ser algo positivo? O sea, lo que indica el estudio, niña, vos. ¿Crees que va a ser negativo? Para vos, Antonellita, ¿negativo o positivo? Negativo. 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 ¿Cabe para vos? Positivo. No, es negativo, obvio. ¿Cómo te va a ir sin saludar, maleducado? Bueno. No, ¿cómo vas a quedar a palo aquel que se va sin saludar? A lo mejor le pasó un algo, algún imprevisto. A ver, buena vez. Un estudio confirmó que las personas que se van de la fiesta sin despedirse... Más suspenso que del moro. Ahorran hasta dos días al año. No, 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 no le hago reír yo, señor. Es un estudio. ¿Tanto saludar? Es evidencia científica. Un estudio confirmó que las personas que se van de la fiesta sin despedirse... Ahorran hasta dos días al año. Tremendo. Pero primero le voy a preguntar al señor Colidio. ¿Usted va a una fiesta? ¿Se va a saludar a todos? Ponele... Mínimamente a la gente en el... En el festejo del otro día que estuvo usted un amigote. No quiero imaginar el estado que habrán estado. No, no, era temprano. Chau. Había bastante gente, entonces es un saludo general, aunque sea. Chau, chau. Chau, chau. No, pero ponle, si no se está en el boliche y en, no sé, en tu ronda cuando te vas a y cuatro o cinco, che, bueno, me voy, saludar y tal. Si te vas medio de trampita, sí te vas así con la cabecita gache y haciéndote el perro sonso. No tengo nada que esconder. Buen día, buen día. A mí, el sábado me saludó Julio. No, 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 encontramos en Memphis. No, no, no. No, no, no. Muy bien. ¿Estuviste en Memphis vos también, Pucho? No, no, ella, Anto. Antonellita estuvo en Memphis. Muy bien. Estuvo en Memphis. ¿Y se saludaron cuando se despidieron? ¿Se dieron un beso o no? ¿Sí? Listo, un día de vida menos. Un día de vida menos. Ah, vale. Está pasando por la calle. No, no está pasando nada por la radio, señora. Julio, no me quiero meter. Usted estaba acompañada con un caballero o estaba sola, amiga, no sé. Sí, estaba acompañada y también con amigos. Ah, le causó gracia, Anto, ese tema. Sí, lo digo, lo digo. No sé con qué me vas a salir pinchando. Anto, vas a bolichear, Anto, vas a una fiesta. ¿Te vas saludando o te vas sin saludar? Agarro el micrófono y digo, chau. No, saludo, ¿por qué? Ay, ¿compromiso? A lo mejor su perfil bajo y, bueno, ché, te voy a... Cuando hago un casamiento siempre tenés que saludar al novia o a la novia. Me aparece. Sí, bueno, pero es algo... Porque te voy a contar, el novia y la novia... No, porque te enojaste y te vas a saludar a nadie. No es lo ideal. No, pero puede pasar. Que se entere después, el novio y la novia, todo el sacrificio es un casamiento. No, Vergara se fue enojado. ¿Sabés qué le pasó con el culo y se fue enojado? Nah. A alguno le tiró una copa de vino arriba y te manchó toda la... No, no. Por eso me voy sin saludar. Para no decirle... Al novia y la novia le tenía que saludar. Me hace un mensajito, chau. Me fui. Qué mala onda, Colidio. Malo, malo, malo. Es menta, chau. ¿Para qué le va a ir a decir, le va a ir a saludar que te vas de enojado porque te tiraron, no sé, una botella de vino arriba? Ahí a lo mejor te vas a... De un casamiento, pero te tiraron una botella de vino arriba. Te fue una remedia, Colidio. Te estoy planteando una situación. A una amiga, no. Mejor no lo puedo. Le metieron los cuernos. Eso es verdad. A una amiga tuya le metieron los cuernos. Ese arrepentimiento sobre la marcha me encanta. Decilo a Pucho. No, no, no. Decilo a Martín, decilo. Decilo al vestido. Sí, y se quedó. ¿Y se quedó? Sí. Mirá vos. Ya, chico. Yo no quería ser saltada, pero... Bueno, no lo sé. No, entonces lo dejamos ir. Javi, vas a un evento, así vas a una fiesta. Te vas, saludás. ¿Cómo es la onda? Cuente, caballero. Yo sí de saludar. Saludar siempre y sobre todo cuando hay una reunión con seres conocidos y todo. Saludo. Cuando vas a la vereda, cuando en la rutina de año también. ¡Chao! ¡Chao! Es muy común. Tenés que andar con una propaladora ahí, Javi. Saludame. ¡Chao! ¡Oh, la puede ser, Capuzota! No, no, es Javier Virolo, de San Jorge, señor. Vos que sos bastante anti, ¿saludás? ¿Anti qué, boludo? ¿Cómo que sea antisocial? ¿Cómo que sea antisocial, señor? O sea, yo te imagino que si podés escabullirte sin que nadie se teque, que te estás yendo, mejor. Yo soy un tipo muy respetuoso. Hablan tanto, 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 que todavía no pude quedarme con qué jugamos. No lo dijimos todavía, señora. Tenemos novedades con el descuento de la huerta de la huelga, después lo contamos. Yo soy un tipo muy respetuoso, me voy saludando. Una cosa respetuosa, otra cosa no tener ganas de saludar en cierto momento a tanta gente. No, no. No está mal tampoco. No, a las autoridades. No, no, yo saludo a todo el mundo. Está mal, pero no está mal, Miguel. Yo saludo a todo el mundo. No, hay que saludar, Colli, hay que ser respetuoso, me parece a mí. No sé, no sé qué piensa usted. Yo lo que me di cuenta, yo lo que me di cuenta. La última vez, viste que nos invitan por el Día del Periodista a poner alguna cena. Gente de Banco Crédico le manda un saludo grande que siempre nos invitan. Yo hay algo que me di cuenta. Cuando terminamos ese evento, Luisi siempre se va saludando a todos. Y a vos nunca te veis saludando. Luisi le da un beso a cada uno de los invitados. Es verdad, yo lo digo en mis propios ojos. Yo lo digo en mis propios ojos. Primero, saludo a Careta, Mavale, no saludo. Yo lo único que le dije fue, Luisi, mirá, me parece que estás perdiendo dos días al año saludando a tanta gente. Y ella me dice, Ticho, está dentro mío. Me dijo, está dentro mío, no me puede decir que no, porque a mí me gusta irme y saludar. Yo antes de hacer un saludo a Careta, prefiero no saludar. Ticho, ¿usted saluda o no? Cuénteme. Vos sabés que hace tanto que no salgo que... Pero yo creo que cuando salía... Se hace un genérico, así, chao. Pasa que si vas de boliche te vas todos juntos con tus amigos, generalmente. Nunca se va uno así, solito, con... No sé, yo no sé... Una ponele, no... Sí, bueno, sí. ¿Qué sé yo? Siempre hay uno por ahí. A tirar una cañita. Qué raro esta nueva... O generalmente a lo mejor ya tienen algo y se van al final del boliche, no saben. Se van al final del boliche. Tengo amigos que les gusta quedar hasta el final en el boliche, entonces... Claro, hay mucho, mucho fiestero. Lautarito, va a un evento. Buen día. Se va saludando sin saludar, cuente. ¿Qué tipo de evento? Un cumpleaños, lo que sea. Ah, me gusta saludar. En una cena. A mí me gusta saludar. Le gusta saludar a Lauti. Soy muy saludable. El saludo general sirve mucho. Saludo general sirve. Saludas puntualmente, personalmente a dos o tres. Claro. Y después, chau, nos vemos. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Yo sí puedo pasar esa percibida mejor igual. Como reta por ti. También depende del momento del evento, porque si ya es el final que todos están yendo ahí, sí, individualmente. No, pero va a un casamiento mínimo a los que se casan tendrán que saludar. No, yo no. ¿Vieron? Yo no. Pucho, no te podés ir. Pero tu marido ahí no te dice, hey, yo ahí, yo, ahí, te agarro el brazo y te digo, vení conmigo. ¡Oh! Qué violento. No, no, te agarro de la mano y le digo, vení amor. No, no cambiaste. Vení mi amor, vamos. Por ejemplo, vos al último casamiento que fuiste. Sí, me fui y saludé a Amy Guasso y a la señora. Pero nada que ver. ¿Cómo que no? Si me invitaron, les agradecí que pasé una noche hermosa y les agradecí del evento. No, yo no. Tremendo, tremendo, bueno. Uno no elija los con cuñado, Anto. ¿Vos con tu cuñado te llevas bien, Anto? Cuñado, cuñado. Sí. ¿Tú fue bien? No salió muy convencente igualmente, pero... Sí. Tienes que te diga. Tienes que te diga. Porque vive Rosario de B.J. Martín. ¿Vos te llevas bien con tu cuñado? Sí, son bastante amargos, pero... Son muy convencente tampoco. No, sí. Son bastante amargos, pero bueno. Me llevo bien con mis hermanas, ponele. No, he sido bien. Por el único motivo que le doy igual a mi cuñado... Siempre agarrar el... Por el único motivo que yo le doy un poco de bola a mi cuñado es por mis hermanas, o las quiero mucho. Sí, no, no. No, son gente que no me juntaría jamás. Jamás. No, no te partirías un asado. No, si pagan ellos, sé. Ahí está. No, es un cuñado que toma buen vino, entonces... ¿Y vos, Gonzalo, cómo te llevas con tu cuñado? Sí, normal. Ah, bien. Bueno, no. Bien. No, acá vino uno que te acompañó. Para mí es uno. Uno vive acá, el otro no vive acá, no me puede acompañar el otro. Tampoco me acompañaría el otro. ¿Tenés cuñado, Lauterito? Sí. ¿Más chico, más grande, nene? Cuñada también, porque mi novia tiene... Mi hermano tiene novia. Bien, pero por parte de tu nueva familia, ponele la pellegrinense, ¿tiene hermano o hermana chica? Sí, tiene hermano y hermana. ¿Más grande o más chico? Más grande. A la hermana no la conozco todavía igual. La va a conocer ahora para la fiesta. Capaz. ¿Ya hacen fiesta en conjunto? No sé. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuántas preguntas? ¿Y a mi cuñado? No, lo estoy conociendo, pero piola. Piola, parece. Porque tenemos un amigo en común, así que es más fácil. Se abren un montón de asteriscos, pero lo vamos a hablar en otro día, ponele. Uno puede ser... Colli, vos sos... Te llevas bien con tu cuñado. Salís de joda con tu cuñado. Tu cuñado incurre en una mala decisión. ¿Qué haces ahí? Lo charlamos en otro momento. Yo tengo 20 años menos que mi cuñado, no saldría de joda. Pero ella, antes de él, nos pusimos a hablar de política, así que nada que qué, pero tuvimos de acuerdo enseguida. Tuvieron de acuerdo enseguida. Tuve que hacer una jugada medio a lo más ahí por la jugada. Que no nos inviten a comer nunca, eh, niña. Tenía que caer bien. Tuve que hacer una jugada a lo más. Y después del Averick tengo un montón de cuñado, tengo como para tirar para arriba. Y ahí sí. O se duda, ¿de 3, 4 años hasta 33? ¿Te vas saludando o no? Ahora vos vas a pasar la fiesta ya. ¿No les da un beso cuando te vas? ¿Qué sé yo? Sí, ahí sí, pero porque somos pocos. Y no se ven por un par de meses a lo mejor. No, no me lo voy a tratar. No, no estoy hablando de libertad o no libertad. Estoy preguntando qué acciones toma la gente. Yo te digo que en un casamiento así como vos no hubiera saludado a la pareja. Yo todos los casamientos que digo, mi vida es saludable porque es un agradecimiento. Primero que te invitaron a un momento muy preciado para ellos, un momento histórico. Lo único que voy diciendo, traten de no invitarme a muchos de los casamientos porque el 90% del casamiento que fui, el 82% se separó. Se separó el 82%. Sé que si me caso no te tengo. No, no, no me invites. No, no cuesta. Anto, si te casás, no me invites porque... No, no me voy a casar. Tengo dos o tres anotados. Si te vas a ir a vivir junto... Están charlando el tema de... Tampoco. No, tampoco. Bueno, vamos después. No, 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 ten. Ah, no. Bueno, Luisini, a ver, diga mi niña. Yo ya convivo. No, ya sé que ya convivo. Desde el momento en que decidimos que es hora de irnos de una fiesta, nos lleva en promedio 45 minutos decir adiós adiós me fue de agosto para afuera de joda hay otra cosa en un casamiento tenés que saludar a los padres de los novios a los testigos es fundamental el testigo tenés que saludar a los padres al testigo de casamiento si fui testigo y esa pareja sigue nunca fui a un casamiento civil si sigue hace cuanto que no vas a un casamiento en febrero creo siguen en pie siguen en pie y la anterior viste que ahora la gente ahora estoy yendo más a velatorio que casamiento en los últimos años pero tristemente es así coli es la ley de la vida ustedes en las nuevas generaciones antes porque uno se casaba primero porque se amaba y después porque tenía por los terrenos el deseo de hacer el amor porque nosotros nos casábamos como como diosito nos trajo libre del pecado original ahora que ustedes la chanchadela así me enteré de cada una chanchadela con la adolescente colidio el padre calcaño que te pasa es la única mujer la pago señora me enteré de cada una y me enteré de una guillita hace dos fines de semana atrás ¿qué pasó? no, no me quemé no me quemé no me quemé grabando té de a dos de a dos conos de papa frita en un evento agarraba papa frita la dieta la miércoles te asustó pero él se asustó sí era papa frita pero él se asustó así que algo sucio puede llegar a estar yo lo que me dijeron tendría que haber visto cómo comía papa frita de dos conos al mismo tiempo le daba, le daba, le daba los chicos que se hacen buena papa frita hay que acompañar no te asustés tranquilo eso significa que dedicamos una media de 18 horas y 45 minutos cada año para despedirnos no chance ningún tipo de chance es gente muy festiva puedo llegar a demorar 40 minutos que me vayan sacando del boliche porque no me quiero ir por él pero en saludar algunos mensajes 03401 154 35 095 hola que tal buen día Ignacio dice mi amigo no quiere ser mi cuñado pero la hermana está re linda a ver no, tiene una foto es un datazo amarillo para Ignacio es un datazo de Ignacio Ignacio cuánto será tema para hablar en otros tiempos para dejar otro capítulo el capítulo es ¿puedo encararme a la hermana al hermano de mi amigo de mi amiga dato tremendo data dato tremendo ¿qué haces once si te encaran o bueno otro día o una hermana otro día vamos con eso porque es la hora 10, 5 minutos así que tenemos un programa por delante vamos a hablar de Messi el día que Argentina ganó un mundial por penales niña con esto para cerrar el bloque ¿tiene el mismo el mismo mérito ganar un mundial en los penales o ganarlo durante el partido por los penales viste que es como una cosa aparte sinceramente a mí no era sinceramente a mí no me hubiera gustado ganarlo por penales pero somos campeones del mundo por el sufrimiento claro que se paraban los corazones no me hubiera gustado